Bueno que no, a lo mejor no hubo ayuda ahí, ayer no hubo ayuda, a lo mejor, ¿qué estás queriendo decir? A lo mejor, el árbitro, el árbitro que, el árbitro para el partido de vuelta, ¿sabes quién es, verdad? A Donaí Escobedo. A Donaí. ¿Qué traes ahí, Jared? Jared, ¿tú hay algo apuntado? Piernas de complot, de conspiración, tenemos suficientes antecedentes. Nueve partidos ha dirigido a Donaí Escobedo. A América. ¿Cuántos? Nueve. Seis ha ganado el América, tres empates. Me duele, Jared. ¿Ninguna derrota? Ninguna derrota. Ay, Jared. Pero bueno, si está dentro de los empates, pasa Chichuruz Azul, ¿no? Aguanta, aguanta. Ha expulsado a cinco jugadores. Ninguno del América. Es correcto. No te puedo creer. Qué fuerte. Ahora, no puedo decir lo que quiero decir. Por eso Jared viene de vez en cuando, viene puntual, deja el dato. No hubo, no ha habido, no ha habido ayuda en la ida. Ya te entendí, Jared. No puedo decir lo que quiero decir porque son las cuatro de la tarde. Dilo para que abras el paraguas, dilo para que abras el paraguas. Son groserías, son malas palabras. Por eso, abre paraguas, con tus groserías abre el paraguas, con tus groserías abre el paraguas. No, que no pierda la elegancia, esa silla termina pesando. Perdón, me equivoqué. Silla Venom. Siete expulsiones. Ah, siete. Casi se me sale lo que iba a decir otra vez. Oye, pero sí, pero bueno. No, 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 no lo hagas menos. Vamos a detenernos aquí, no cambies el tema. No, no, no quiero cambiar el tema. No cambies el tema. Lo que voy es, ¿sí sabes quién es el árbitro para la vuelta de Monterrey y San Luis? No cambies el tema, es lo primero. No, no, pero sí sabes. A ver. ¿Sí sabes quién es? El gato Ortiz. El gato. ¿Y qué? O sea, sí, a ver. ¿No es aliado? Si acaba de tener un arbitraje polémico para algunos. No hay duda. Por el tema de Monterrey. Político fue. Para el tema de Monterrey y Pumas. O sea, hubo dos jugadas que debió quitar. No, no, pero a ver, pero cuando la comisión de árbitros no saca un comunicado, como sí sacó por el árbitro de San Luis Monterrey diciendo que se equivoca por no marcar el penal, pero cuando no saca la comisión después de la actuación de Pumas, de que el árbitro no se equivocó es porque la comisión considera que no hubo penales. ¿Qué quiere decir? No. Pero por eso el lema salió diciendo estos Pumas. Pero no caigamos en la trampa de Monterrey. No, no es la trampa. Yo lo que... No cambies el tema. No, es que a ti no te conviene porque es Monterrey. Ya dilo. Le van a poner por segunda ocasión consecutiva el mismo árbitro a Monterrey, tal como pasó con Chivas, con Chivander, en aquella ocasión que le puse en tres ocasiones consecutivas. Ok, ok. Y ahí no dices nada. No, no, sí, sí. Ahí te quedas calladito, ¿eh? El Monterrey y el San Luis pueden esperar. Calladito. Pueden esperar. No, ¿por qué pueden esperar? Porque vamos a hablar de ellos en otro tiempo. Pero si el partido es mañana. Mira los escudos que hay aquí. El partido de San Luis Monterrey es mañana. Pero ya va, Calma. No cambies el tema. América Cruz Azul. Jared Borghetti. ¿Por qué quiere tan rápido cambiar el tema? Obvio, porque no le conviene. Quiere desviar. La narrativa no le conviene. Quiere desviar. Quiere desviar lo que... Por supuesto, lo conozco perfecto. Lo que puede pasar. Porque yo también hago eso. O hacia dónde se está dirigiendo. Porque yo también hago eso cuando me conviene. Ahora, Jared. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Me puede repetir? A Donahí Escobedo, que va a dirigir el partido de vuelta. Si traes el dato de Cruz Azul. El domingo. ¿De cuando ha dirigido la Cruz Azul? A Donahí Escobedo. Porque está manipulando. Deja de... Dale. Mira quién habla. Manipulando. A Donahí Escobedo, que va a pitar la vuelta. Dirigiendo partidos de la América. ¿Qué? ¿Nueve partidos? Se los ha dirigido. Seis partidos los ha ganado América y tres los ha empatado. Los partidos que ha ganado, fíjate, son a Mazatlán 5 a 0. Sí. A Atlas 3 a 0. Al Toluca 5 a 1. A Tigres 3 a 0. Al San Luis 5 a 0. Y a Rayos 3 a 0. Qué fuerte la tendencia de los altos, ¿no? O sea, puras goleadas. ¿Qué? En los últimos ocho partidos ha sacado siete expulsiones, todas ellas, al rival de América. Siete expulsiones. Siete expulsiones en nueve partidos. Qué curioso. Ojalá hubieras traído completo el dato de cuántos ha dirigido a Cruz Azul para tener... No creo que los números tengan algo que ver con esto. No, no, no. ¿Y qué tal si a Cruz Azul le ha dirigido diez partidos y a Cruz Azul ha ganado nueve? Y ha empatado uno. Y ha expulsado a once. A once del otro equipo. La tendencia es muy evidente. Pero eso, pero queremos ver la tendencia con Cruz Azul también. A Donahí Escobedo, que va a pitar la vuelta. No te metas más de lo que te tienes que meter. Ya, ya. Déjalo jugar. Estás abriendo el paraguas. No seas tú el protagonista. Estás abriendo el paraguas. Correcto. A Donahí Aguila Escobedo, ni te metas en lo que no te tienes que meter. ¿Es penal? Sí, sí. Ah, ok. ¿Es penal? ¿Cayó el depósito? Es un temporadón de Cruz Azul. Esto lo digo con toda la seriedad. Venimos de un temporadón de la máquina. Siento miedo. Siento miedo. No, no, no. Siento bueno miedo en esas palabras. El miedo. El temporadón de Cruz Azul no es miedo. Es la realidad. El miedo era hielas en las declaraciones de Yardín. ¿No lo escuchaste? Totalmente. Ah, bueno, entonces no estoy diciendo miedo de él. El miedo de Yardín. Yardín, cuando le hizo la primera pregunta, todo lo que se extendió en la respuesta, hablando de la que era Cruz Azul, no tenía que hacerle. Pero se los dejo a ustedes. Yardín se equivoca en establecer que esperaba a la roja para ver entonces si contaba con un elemento más y entonces sí salir a atacar. ¿Se equivoca o no? Ahí se está. Se excusa. Sí, sí, sí. Directamente, ¿no? Sí, claro, pero no puede poner eso de pretexto. Ahora. ¿Qué marca fuera de lugar? Sí. Si esa pelota entra y la revisan, es gol. Porque no hay afuera de lugar. Lo que pasa es que no. Ah, sí, 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 ya. Sí, ¿no? Desde que vino después del remate de Cervantes, cabecea la taja Kevin, pero si ese balón entra, lo dan por bueno. Sí, tiene razón. Fue un partido realmente para la gente que fue al estadio, para la gente que esperaba algo más. Poco vistoso. Poco vistoso. Poco vistoso. La verdad, Cruz Azul siguió sobre lo mismo, no tenía que jugar como jugó contra Cholos porque no tenía la necesidad de meter tres goles. Claro, de acuerdo. Tenía que ir sobre la línea que le ha funcionado durante todo el torneo. América jugó como jugó contra Toluca, simplemente que de enfrente no estaba Toluca. Totalmente. Estaba Cruz Azul y defensivamente le funcionó. Sí. Anuló a Cruz Azul. A la vuelta con el 0-0. O sea, realmente la presión, lo que decías tú ayer, que tuviste razón. O sea, la presión por la tabla, pues no la trae el conjunto de los Azul. Pero, a ver, ¿te gustó ayer lo de América? No. No. Pero creo que también por el rival que tiene adelante o que tenía adelante, tenía que cuidarse. Entonces, nos vamos a las declaraciones de Jardín. Lo respetó demasiado. De más. No, no, no. Pero respetar, respetar Jared es un halago. Ok. Ahora, decir que el América respetó a Cruz Azul es un halago. El América le tuvo miedo al Cruz Azul ayer. Ahora, nos vamos a la parte donde América sale perdiendo. ¿Qué tiene que ir a ganar? No solamente sale perdiendo en que tiene que ganar a fuerza. Sale perdiendo jugar en Cruz Azul. A América le hubiera convenido mejor irse a jugar o a la corregidora o a Puebla. Porque ayer, prácticamente, aunque fue local y aunque en las tribunas había más gente de América, nunca se sintió ni aprovechó la oportunidad de jugar de local. Ayer nos comentó León Lecanda. No pasó su localidad. Nunca. León Lecanda nos comentó que ayer hubo aficionados a Azul Crema que no hicieron efectivo lo del abono y esa entrada estaba disponible para la gente. O sea, antes, obviamente, de que hubiera el lleno. Por eso digo, para la vuelta, el ambiente va a ser muy distinto porque el aficionado de Cruz Azul sí fue a buscar su entrada y sí va a llenar el estado. Pero por reglamento no podía hacer ese cambio porque no había algo que lo impidiera. Totalmente. Como un evento en algún momento. Tal como sí puede pasar para la final, ¿no? Para la final. Sí. Ahora, dice Sergio, en la América mostró miedo. Yo te digo que cuando Anselmi vio que faltaban 25 minutos, dijo, aquí, aquí, aquí firmo el acuerdo y cierro y cero. Y también Cruz Azul, pum, dijo, ya no voy a atacar. ¿Tú sientes que salió ganando con el 0-0 la América? No, 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 no. O sea, que se tiene que dar por servido el jardín. No, 0-0 a favor, Cruz Azul. ¿Cómo te atreves a decir? Es 0-0 a favor, Cruz Azul. Por supuesto. Pero sobre los últimos 20 minutos, Cruz Azul, papá, venga, cerramos y América hasta fue mejor en ese segundo tiempo. O sea, te voy a decir lo que es. Y además, mira, al 62, centro de Piovi, tiro de esquina, Malagón tapó. O sea, ¿de qué me estás hablando? Al 79, Romo Pariyacumac, intentó regresar. Pero ¿cuál? ¿Cuál vimos el tiro de esquina de Malagón? Aquí lo tengo notado. ¿Cuál es el 73? ¿Pero dónde está? El que cambia ese gol olímpico. Por eso. El gol olímpico. Estás diciendo que los últimos 20 minutos, te estás diciendo no es cierto. Bueno, los últimos 20 minutos. Bueno, los últimos 20 minutos estamos hablando del 70 al 90 y tú estás hablando del 61. Pero decir que Cruz Azul tuvo miedo es una... No, yo dije cerró. Cerró. Diste entender. Cerró. Diste entender. Porque retomaste de mi comentario. Si tu comprensión no te alcanza para entender. No, es que te conozco. Es que te conozco. Y entre líneas quieres dar a entender. Los últimos 20 minutos Cruz Azul dijo el 0-0 está perfecto. No, señor. Porque además ellos pasan con la posición en la tabla. Eso es un hecho. Ahí está entonces. Pero Cruz Azul sacó a Sepúlveda, metió a Yakumakis y todavía Yakumakis ganó una con el cuerpo, mano a mano. ¿Y por qué entonces Cruz Azul no hizo, si es que tú me comentas, no mantuvo a Sepúlveda y jugó con Yakumakis? Porque no necesitaba hacerlo. Ah, bueno. Eso es lo que quería la América. Bueno, entonces vamos a cerrar el acuerdo y quedamos 0-0. O sea, el sacar a Sepúlveda y meter a Yakumakis está diciendo que está cerrando. No, no, no. ¿Ves? ¿En qué universo? Porque no te conviene. Por la postura de Cruz Azul. No. La postura de Cruz Azul. Bueno, lo que sí hay una cosa. Llegó un momento en que Cruz Azul nada más tocaba ya de ladito, ¿eh? Hacia el final del partido. Bueno, es que tocaba de ladito porque hace rato en la encuesta donde dice fue, ¿qué? ¿Cobarde o inteligente? Cobarde o inteligente. Tú dime, Jared. Para mí es inteligente. Claro, totalmente. Perdón, no. Para mí fue inteligente lo de Yardín. Porque Yardín jugó, se dio cuenta que no le iba a poder quitar el balón a Cruz Azul. Intentó quitárselo algunas ocasiones y ellos mismos se dieron cuenta que no podían y retrocedían. Retrocedían cinco metros adelante de la línea de media cancha. Lo interesante aquí y lo inteligente, porque lo digo de Yardín es que el pararse cinco metros adelante de media cancha, regularmente los equipos lo que hacen es alargan y tu línea defensiva está en el área grande. Lo que hizo América fue 10 metros adelante de la línea de área grande compactó el equipo buscando que entre defensiva, media y ofensivos no hubiera espacio para que no pudieran meterse los jugadores de Cruz Azul y jugar entre líneas. Ahí por eso te digo que fue inteligente de parte de América de compactar. Sí, te entiendo. No jugó a defenderse como tal en su cancha. Jugó a compactarse. Cuando iba hacia adelante lo hacía igual. Cuando iba en media cancha estaba igual. Aquí el problema fue lo que les dije hace rato. Lo hizo a la perfección porque no recibió gol. De acuerdo. En todos los partidos. Pero esto no le alcanza, Jaret. Sí. Ok, sí. En todos los partidos. Era para Cruz Azul. Pero también, tú tienes que, y no sé si está de acuerdo, Jaret, para que culmines, tienes que tener la visión también de los dos partidos. Claro, son 180 minutos. Claro. Que es lo que hemos hablado de Cruz Azul, que bueno, el 0-3 y luego lo revierte. Claro, porque tiene la visión Anselmi de los 180. Coincido con eso. Le salió a Yardín y a Viernes. Pero ayer el que parecía obligado, el que parecía que tenía que ganar era Cruz Azul, no América. El que salió. No, el que salió que mostramos, no. El que salió a Cruz Azul. Como equipo grande. Por eso digo, fue inteligente porque, si bien es cierto. Como equipo grande. Sí. Oye, pero Jaret no va a ir más. Qué bueno que te enganchaste. No va a ir más. Y no le alcanzó para ganar al equipo. Qué bueno que te enganchaste. Al equipo chico. El grande no le alcanzó. Era para ti. Por eso. Ayer Cruz Azul. Por eso. Te leo. Ayer Cruz Azul jugó como equipo grande. Y no le alcanzó para ganar al equipo chico. Y en América se encerró. No pudo ganar al equipo chico. Porque no necesitaba ganarle. Si hubiera sido. Porque hoy Cruz Azul está en la final. No. Hoy Cruz Azul está en la final o no. Sí. Está en la final. Hoy está en el límite. En el límite. Está en la. Va a su casa. Está en la línea. Va a su casa. A su estado. Donde le metió cuatro en temporada regular. Cuatro. A menos que a Dona y a Escobedo. ¿Cuánto les metió ayer? ¿Cuánto les metió ayer? No. ¿Y ayer cuánto les metió? Cero. Ah, bueno. Pero el obligado era el América. Sí. Bueno. Vamos a ver la vuelta. Cero cero favor Cruz Azul. Primero 45 minutos ve a la América igual. Sí. Y si esto. En la vida sí. Todavía encerrados. Y si sigue cero cero. Inteligente. Y si sigue cero cero. Entonces ya veremos el cambio real. Por supuesto. En los últimos 45 minutos. Es evidente. Porque cuando necesite el gol. Va a ir con dos puntas Yardine. Está bien. Porque ha sido miedoso. El América contra el Cruz Azul. Y no solo ayer. También en la final anterior. Por eso la figura fue Malagón.